Buenas tardes, soy Lucy Callañoco Muñoz, soy la tía abuela de Richard Peso Callañoco, que fue asesinado aquí en la comuna de Renca por otro compatriota, ¿verdad? Nosotros nos hemos movilizado toda la mañana en el consulado para pedir una ayuda para la repatriación de su cuerpo y nos dijo la asistenta social que no había fondos en el consulado y que no nos podían ayudar. Y en ningún momento se nos hizo, se nos presentó, nos llevó a la presencia del consul. O sea, en ningún momento hemos hablado con el consul, pero ella asume que lo hizo y nos dijo que no había dinero. Bueno, yo le dije entonces que me diera algún documento para yo tener un respaldo de que fui atendida en el consulado y que no se me prestó la ayuda de vida ante mi caso, porque no contamos con los medios necesarios para repatriar el cuerpo. Y ella me dijo que ese tipo de documento no lo daba, que no existe, que no se da. Y salí con las manos vacías. Luego, por medio de otros compatriotas, me dijeron que la embajada de Perú estaba a la vuelta del consulado. Fuimos a Andrés Bello con Padre Mariano y por ahí encontramos la embajada. Nos atendió el conserje y no nos hizo pasar, nos atendió en la puerta y nos dijo que ese tipo de ayudas tenía que ver directamente el consulado. Y yo le dije, pero si no, no me voy a hacer pasar a ver, aunque sea una secretaria, alguna persona, alguien que me pueda asesorar o al menos contactar con otra entidad que nos puedan prestar la ayuda. Y nos dijo así cerradamente de que no, de que no era posible, que la embajada solamente veía casos políticos nada más. Y que fuera a intentar nuevamente al consulado. Nosotros ya no fuimos porque teníamos que ir también a la morgue a ver cómo se llama sobre el cuerpo de mi sobrino. Y ahí hemos estado y estamos buscando ahorita medios con qué contactarnos para que nos presten la ayuda necesaria para repatriar el cuerpo de mi sobrino. Que fue brutalmente asesinado acá en Santiago por otra persona. Y ya ahorita el caso está en la mano de la fiscalía, el juzgado casi está haciendo cargo de eso. Pero todavía no tenemos nada al respecto, por respecto a alguna ayuda, alguna otra entidad que nos pueda apoyar. Aquí estamos en el local del abogado Rodolfo Noría que nos está prestando su oficina para hacer este video y llegar al público con este caso que imagino que no es el primero y ojalá no sea tampoco el último en el cual nosotros vayamos a pedir ayuda al consulado y no se nos preste la ayuda necesaria. No contamos con los medios y no estaría aquí. Si yo contara con los medios, estaría ahorita, no sé, buscando, sacando el dinero de repente del banco que no tengo y mandar el cuerpo para allá. Pero no tenemos y es por eso que estamos tratando de movilizarnos y aquí con el señor Noriega estamos viendo la manera de que algunos compatriotas nos apoyen o hacer alguna actividad, no sé. Ya que lamentablemente no nos presta atención el consulado. Tenemos que ver los medios por nosotros mismas de hacer algo, algo para poder ser indigno. Claro, para poder llevar el cuerpo al menos que sea velado allá por su mamá. Si su mamá también estuviera bien, también yo creo que se movilizaría. Pero lamentablemente mi sobrina la dejé mal cuando vine de Perú. No puede caminar, está muy mal. Así que tampoco no puede hacer nada allá. No se cuenta mucho con ese apoyo. Entonces nos queda aquí nomás tratar de movilizarnos para repartir el cuerpo al señor Noriega. Bueno, con esto espero llegar al corazón de muchas personas que con algo, aunque sea con un granito de arena, nos puedan apoyar. Para poder hacer posible llevar el cuerpo de mi sobrino a su patria, a Perú, a Lima, donde somos nosotros. ¿Alguna forma de contactarse con ustedes? ¿Un teléfono? ¿Algo? Sí, en 950-70-1029. ¿Ese es tu teléfono? Sí. Da tu nombre para que la gente se... Mi nombre es Cindy Callaño Aucan. Yo soy la prima de Richard. Un llamado de la familia para la solidaridad. Y este sábado van a ser una apoyada, ¿no es cierto? Sí. Ok. Sí. ¿La dirección? Es en Victoria 717, a la altura de Santa Rosa con San Francisco. Ok. Bien.